Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Entrega el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares becas a estudiantes de educación básica y superior. Instalan a partir de este miércoles puestos de seguridad ciudadana y prevención del delito en la zona centro del estado. Confirma el órgano público local electoral resultados de las votaciones extraordinarias del domingo. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.